Hola mis guapis, bienvenidos a flipar con Paki Hoy os traigo un video de moda porque ya sabéis que yo solo hago los videos que de verdad me hagan a mi disfrutar Y que a vosotros os enseñen cosas porque mi canal es de aprendizaje para las personas mayores Y es que está de moda la aplicación más guay de todas las aplicaciones que hay en Instagram y Facebook ni nada TikTok, así que me he preparado un montonazo de bailes de TikTok que están de moda para que veáis con mi cuerpazo lo bien que bailo Que Violeta, tampoco te pases porque yo no soy tan creída, que me tiene envidia, es que Violeta, mira, estamos aquí en Villa Tremending Porque yo no me he vuelto a mi casa, me he quedado aquí en Villa Tremending por ellos, para que no se aburran Y Violeta me tiene una envidia porque está viendo toda la sabiduría y la belleza que yo guardo en mi interior y en mi exterior Pero bueno, que he puesto algún TikTok de tu canal, Violeta, de tu cuenta de TikTok, Violeta.Tremending Y bueno, la mía, que ya me seguiréis todos, ¿no guapis? Flipa con Paqui, muy fácil como el canal Bueno, pues total, que me he preparado unos bailecitos de TikTok, súper guay A ver si os lo sabéis, me vais dejando luego comentarios a ver si os lo sabíais o no os lo sabíais Así que vamos a empezar y quedaros al Paqui Dato y al Paqui Consejo, que ya veréis el Paqui Dato y el Paqui Consejo de hoy, eh Pues... ¡Vamos a empezar! ¡Estoy súper nerviosa! A ver si me salen, eh, que algunos son muy difíciles Y yo, claro, ya sabéis que yo estudié en la academia de danza más importante de Rusia, de ballet Pero es que estos son bailes modernos No sé, no te que tengo ahí la chuleta, que no sé, no te que lo estoy viendo ahí él, Violeta ¿A que es fácil? Es que me sale súper bien Este es que era muy fácil, eh, Violeta Este es de Charly D'Amelio, luego os hablaré de ella Que yo voy a ser la nueva reina de TikTok Pero ella es la tiktoker más de moda de todas las tiktokers No veo No me salió Este me lo cortas de Violeta, no me lo vayas a poner que quedó mal, eh Vamos a hacerlo bien ahora Ahora me va a salir Me lo trucas, eh Que no sé, note que no me salió, eh, Violeta Que tú luego me pones todas las cosas a dejarme a mí mal Me salió la primera en los ensayos, eh, que no me lo pongas Y me lo trucas, que haces así con las gafas Me lo pones así, ¿vale? Y ahora voy a hacer uno Que es tuyo Ah, que me salió bien, eh Este es tuyo ¿Cómo que lo repetimos? Me salió muy bien Lo voy a repetir, pero ¿por qué quieres que salga tu tiktok? Hombre, es que lo hago yo mejor que Violeta Violeta lo tiene en su cuenta de tiktok Y yo lo voy a subir al mío y me vais a decir que lo hago yo mejor que Violeta Pero es que rápido van, que rápido van, Violeta, que me hago bien Hola, y mejor Vamos a ver, voy a parar, ¿por qué? Estoy súper fatigada, Violeta, es que me lo has puesto ¿Tú qué me quieres? Que se me vea a mí caer el sudor y se me despeine Que ya tengo el pelo bastante cargado porque no pudiera la peluquería Y mi pelo natural, pues se me carga aquí con tanta piscina Estoy muy fatigada, Violeta, no me has traído Mi zumo natural de naranja recién recogidas del árbol Que todos los días a las 12 de la mañana Me tienes que traer el zumo para que yo tenga fuerzas Y me pones esos tiktoks uno tras de otro, uno tras de otro Y yo no puedo más, así que voy a parar Y voy a dar el paquiconsejo y el paquidato Y continúo porque no veáis los que vienen después Guapis, ¿sabíais que en tiktok hay más de 50? ¿Qué digo? Espera, que me he equivocado, Violeta ¿Sabíais que en tiktok hay más de 500 millones de usuarios? Más de 500 millones de personas que tienen la aplicación y que suben tiktoks? ¡Flipante! Y además, ¿sabíais que la reina de tiktok es un adolescente? Como ya os dije antes, que se llama Charly D'Amelio Que es la más súper famosa tiktoker de todos los tiempos Es americana Y tiene más de 60 millones Más de 60 millones de usuarios que la siguen Más de 60 millones de seguidores ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no, Violeta? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué tiene que ser esta chica? Que no hace más que decir así Así es que lo hago yo mejor Y encima yo tengo 17 carreras Una persona con sabiduría como yo Con estudios como yo Modesta como yo Guapa como yo No, tiene que ser una chica de 16 años Que no es nadie Bueno, es muy mona, ¿eh? Baila muy bien Pero, pero es que no, hombre ¿Qué tengo yo? 30 o 40 o 50 mil seguidores de tiktok Hombre, no me fastidies, ¿eh? Menos mal que tú tienes solo 20 y pico mil, ¿eh? Porque si no ya me daban bajón que me muero Y voy a seguir Que ahora viene el pack y consejo Preparados Coge lápiz y papel Para el pack y consejo de hoy Si te apellidas Amelio Triunfarás en la vida seguro Si no puede ser como tiktoker No te preocupes Triunfarás buscando a Marco Y a su mamá Como un monito Mi mono Amelio y yo ¿Cómo que no saben quién es Amelio y Marco? ¿Cómo que es Amedio? Y además, ¿cómo que no lo van a saber? ¿Cómo que soy vieja yo? ¿Cómo que esa serie es de...? No, mira Esa serie la veía mi tatarabuela Pero es que luego se repuso, ¿eh? Y yo la veía cuando era pequeña Porque se repuso No porque yo sea una vieja de 30 y pico años como tú Porque yo solo veo cosas modernas Como los cazafantasmas Verano azul Alf Friends El príncipe de Bel Air Nada, cosas actuales Actuales Y ahora vamos a continuar con los bailes Que lo vais a flipar Allá vamos ¿Qué has parecido? Es que Britney Spears y yo somos primas hermanas Solo hay que ver nuestra melena rubia natural Y nuestra belleza ¿Y cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos? Ese cadera Ese movimiento de cadera Ensayarlo conmigo, guapis Que te ríes, Violeta Que te ríes No valió No valió que no tengo Espera un momento Espera Este TikTok necesitaba otra persona Y claro, no la tengo Porque Violeta no te da la gana De salir aquí conmigo otra vez Un momento que me hago ahora Ya estoy aquí Este vídeo lo voy a mejorar yo Y lo va a copiar todo el mundo Cinco, cuatro, tres, dos Tienes que hacer así Después ponerte así Y después así Y después ponerte así Corta, Violeta, corta ¿Qué es la media mañana? No me trajes del zumo Yo voy a tomarme el bote de nocilla El cacao ya sabes que es muy sano Que te hace portar al cerebro Muchas cosas buenas Ya estoy Si tengo el de negro de chocolate en los dientes Avísame, eh O si no con el Photoshop me lo borras Vamos a hacer bien Que bien me está saliendo, eh Y ahora me cae Que me he quedado ya muy pocos Vamos a entrenar Allá voy Soy como Charlie D'Amelio en rubio Si ya tienes 60 millones Pues yo por lo menos 25, ¿no? Bueno y el último TikTok de todos Este me sale súper bien Ay que me vengo arriba Bueno ¿Qué mis guapis? Ah que lo hago bien Estoy fatigada porque llevo 13 meses Sin mi entrenamiento con mi súper entrenador personal Al tocar estos guapos Que venía todos los días No porque me esté inflando a comer dulces Ni esté dejando de haber hecho nada Me falta el aire, Violeta Y nada, voy a despedirme Y bueno, mis guapis Si os ha gustado mi vídeo Haciendo bailes de TikTok Tenéis que darle 60 millones de likes O 60 mil millones de likes Porque así pronto Podré hacer más vídeos para ti Porque yo sé que tú Lo estás deseando, guapis Ay, Violeta Sácame la camilla Y abanícame, por favor Con un coztel, eh Oh, I just wanna be 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 Oh, I just wanna be